El pasado jueves 16 de marzo se realizó el Track Day organizado por JCN Guatemala y se contó con la presencia del instructor Edward Rosbach, en donde los invitados especiales fueron los pilotos que manejan las marcas italianas Vespa, Moto Guzzi y Aprilia, que se adueñaron del autódromo Pedro Cofiño para aprender nuevas técnicas de manejo. Bajo un día soleado, se empezó el curso con la parte teórica en donde se les entregó un manual con el contenido del curso, entre ellos las bases de cómo manejar prudentemente en carretera, conocimientos y técnicas defensivas, de cómo entrar a una curva y la inclinación del piloto para cada una de ellas. Además, se recalcó las maniobras que deben evitar como lo es frenar solo con el freno delantero y acelerar de forma brusca en una marcha corta. Lo más destacado que se transmitió fue la prudencia y la concentración del piloto durante todo el trayecto. Minutos más tarde pasaron a la parte práctica, haciendo ejercicios en zigzag para luego ingresar al circuito del autódromo Pedro Cofiño, en donde pusieron en marcha lo aprendido y disfrutaron de los nuevos modelos que JCN puso a su disposición para que las pudieran conocer en este grandioso track day que estuvo acompañado de deliciosa comida y buen ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Hoy estoy en el autódromo, mi nombre es Sebastián Pérez, esta ha sido una experiencia muy buena, he montado motos Guzzi de JCN y ha sido una experiencia muy buena. Hola amigos, soy Edgar Gudiel, vengo al track day de Aprilia, invitado por JCN, la verdad es que venimos a probar estas naves, estamos muy impresionados de todas las ventajas, de todas las características que tienen estas motos, la verdad es que estamos muy contentos, agradecemos nuevamente a JCN por la invitación y la verdad es que estamos confiados de que tenemos una excelente marca y de que vamos a ser muy contentos y a divertirnos mucho con las motos. Hola amigos, mi nombre es Diego Pantoja, estoy aquí en el track de JCN, probando unas hermosas Aprilia, Tuono y RCB4, motocicletas hermosas, una experiencia inolvidable con más de 180 caballos de fuerza, disfrutando un poquito sobre todo lo que es el motociclismo y agradecemos a Christopher y al Pollo Rochback por la oportunidad de dejar probar estas hermosuras en pista. Hola a todos, de Pasión por las Motos, soy Carlos Leites, hoy estamos aquí disfrutando de un día hermoso haciendo el track de JCN con estas hermosas bestias, la Tuono Factory, la RCB4, tenemos la Giger también, hermositas motos, estamos en presencia de todos los clientes y amigos, disfrutándola y pasando rico aquí con estas naves de primer mundo, con toda la tecnología. Así que un saludo para todos, de Pasión por las Motos, hasta luego. Buenas tardes, Pasión por las Motos, mi nombre es Eduardo Rochback y estamos acá en el track de ahí de Grupo Piaggio, donde estamos trayendo los nuevos modelos de Aprilia y probándolos en la pista. Hoy me tocó dar instrucción a los compañeros que nos asistieron, donde tocamos temas de seguridad, donde tocamos temas de protección vial, protección personal, cómo entrar a las curvas, cómo frenar. Realmente estamos pasando un momento bien alegre y los esperamos, espero que se nos unan a estos eventos que están haciendo JCN y ahí sí que éxitos y suerte. Muy buenos días, Pasión por las Motos, aquí estamos en el Autódromo Pedro Cofiño, en el Track Day de JCN, estamos pasando una linda mañana, disfrutando con muchos amigos, invitamos a toda nuestra comunidad de nuestras marcas que son Aprilia, Motobuzzi, Vespa y Piaggio. Al igual tenemos muy buenos compañeros de otras marcas, vemos algunas Kawasaki, unas Yamaha, unas Ducati y presentamos los nuevos modelos, uno de ellos es la moto que tengo acá, la Tuono 1100 RF, la versión Factory de las Tuonos, una moto de 173 caballos, un monstruo para la pista y estamos pasando un excelente día. ¡Suscríbete al canal!